Ya los cantos de los gallos se escucharon Anunciando la alborada el nuevo día Y mi mente y corazón se me acelera Pues me esperan momentos de alegría Ya diviso mi pueblito que está abajo Hay un río y se ven lindas crecientes A la orilla me espera mi adorada Y los besos que nos damos son ardientes Hay testigos que nos miran Son las flores Ellas saben lo mucho que nos queremos Entre sombras de ramajes y jardines Y los cantos de Censontres y Gilgueros Ya me voy pero esta vez no me voy solo Pues me llevo el amorcito de mis sueños En la iglesia nos esperan los padrinos Y a casados muy felices viviremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!